Buenos días. Me abre la cabeza. Después del desayuno y darnos el tiempo suficiente para ponernos guapos, vamos a empezar la mañana de rol. La noche de ayer, no sé que no lo pudimos grabar y tal, fue de intervención. Todas las noches se hace como una pequeña escenita de bienvenida, un poco ritual, digamos, entre comillas. Nada demasiado especial. Y ahora ya esta mañana vamos a proceder con lo que sería el concilio en sí, ¿vale? In-roll o in-game, lo que vendría a ser es unos entrenamientos, básicamente, pero esta vez vamos a dar una pequeña charla. Entonces, bueno, ahora estamos esperando más que la gente termine de estar lista y iremos empezando. Sirve un poco a la vez como entrenamiento, in-game y siempre dentro de juego, y también como actividad. Ya, intentamos enfocarnos un poco como actividades, juegos y demás para que sea todo es un poco más divertido. Así que nada, tengo aquí una carta interesante para la escena que vamos a hacer ahora. Gracias. 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 Gracias.